Pasan los días Los días pasan Miro tras la ventana y veo el mismo patio Al mismo animal despreocupado y a la misma planta inmóvil Esa inmovilidad que describe al mundo Cada sorbo que le doy a mi vaso de leche Es más lento que el primero El apetito se marchita al igual que mis ganas de continuar Ojalá se acabe esta pesadilla Mientras tanto lo veo El que acabó no solo con las últimas fuerzas que tenía para mantener la cordura Sino también con la persona que me dio la vida Todo es cíclico Al igual que bicicleta pegada al suelo Se desvanece mi higiene Mi falta de empatía con seres vivos Y mi placer por comerme el mundo Todo es bonito cuando se añora Y aburrido cuando se tiene En estos momentos Mi mejor aliado es una foto Un recuerdo Que ocupó un lugar en mi existencia La rueda vuelve Y miro al universo Sonrío E imagino que todo esto es un sueño Que mañana estará ella esperándome Para darme un caluroso abrazo Tengo una nueva amistad Nunca te abandona Al igual que los seres vivos Siempre están ahí para consolarte Aunque sea demasiado tarde Otro día más lo observo Lo quiero demasiado como para vengarme Pero lo odio lo suficiente Como para ser un fantasma en nuestra propia casa Y es que esta casa Jamás albergó humanidad Me asomo Y solamente veo huella humana Algún día Nos daremos cuenta De cuál ha sido el verdadero virus De este mundo Pasan las horas Y los días Y no puedo soportar verlo más Cuando ella se fue Gritó cuando los vecinos Aún seguían vivos A nadie le importa ya las vidas humanas Como a los humanos No nos ha importado nada De nuestro alrededor Cabe recordar Que quien os habla No soy yo Yo soy el cómplice y autor De haber marchitado dos vidas Puesto que así Es esta bicicleta Marchitar Y florecer eternamente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!